La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la radio Podcast Siempre La SER presenta Melomani Pundo de encuentro melómano para melómanos Melomani, melomani Bueno, sacamos el polvo hace tiempo, ¿no? No, no, que no habríamos la sección dedicada, sé que te gusta, Sheila Los fans de la música clásica, que son un montón Tenemos un montón de gente que quiere intervenir La primera llamada es de, ostras, Doremi Sánchez Oye, qué nombre más musical Doremi, buenas tardes ¿Qué tal? Es japonés, es un nombre japonés Pero no se dice así como lo has dicho Hoy no doy una con los nombres japonés Entonces se dice Doremi, Doremi Sánchez Doraemon Ah, Doraemon Se pronuncia Doraemon, vale Doraemon Sánchez Bueno, es un nombre muy bonito, Doraemon Sánchez Bueno, ¿qué te cuentas, Doraemon Sánchez? Eres melómano, supongo, ¿no? Bueno, melómano y profesional, ¿no? Ah, mira Usa la música para mi trabajo Entonces la música, ¿qué eres? Yo, Fakir Ah, vale Entonces usas la flauta, supongo, ¿no? Correcto, la flauta para mi serpiente Y bueno, solo quería comentaros que no solo a las personas humanas Nos gusta la música clásica Los animales pues también son sensibles a la ilustre, a tan ilustre arte como es la música clásica Mi serpiente, por ejemplo, Paquita, solo sale de la cesta cuando le toco en concierto para flauta número 4 de Vivaldi en Sol Mayor Solo eso El concierto para flauta número 4 de Vivaldi en Sol Mayor, solo con eso Solo con eso Si escucha, si escucha otro concierto, Paquita, o en Remellón Menor, o qué sé yo Allí hay Trotul Ni sale, ni sale de la... Por decir otro... Otro flautista Por decir otro flautista clásico Sí, sí, sí Ni sale de la cesta Nada Pero si oye esto... Sí, eso, mira, escucha A ver Escucha, escucha Ostras Entonces sale del cesto, se cimbrea como, ¿sabes? Como Franco Batiato Ostras, así, se cimbrea, así, como Franco Batiato Como un junco en la orilla del Ganges Ostras, a ver, es muy bonito esto, ¿eh? Y pues ya puedes tener pericia con la flauta para tocar este tema Bueno, me defiendo, me defiendo, sí, señor Vale, y si no le tocas esta melodía de Vivaldi, ¿qué pasa? Me muerde, Paquita si es Paquita si es Bueno, pues muchísimas gracias, Doraemon Sánchez Es increíble, increíble lo listos que son los animales y su sensibilidad Y vamos con otra, ahora una melómana Amiga, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Me llamo Sonata Hola, Sonata ¿Qué me cuentas? Algo rápido, bueno, que estáis hablando de flauta Pues tengo una gran noticia para los flautistas Que en concreto para los de la flauta dulce La flauta dulce, la flauta dulce es esa, la típica, ¿no? La que tiene un pico, ¿no? Sheila, es esa la flauta dulce O flauta de pico, se llama Flauta de pico, vale Flauta de pico, sí, no Yo le llamo flauta dulce Flauta dulce Flauta dulce, vale ¿Y? Flauta dulce Nada, que la empresa Jamilín e Hijos ¿Sí? Va a comercializar la primera flauta dulce, cero, cero Sin azúcar ¿Qué me dices? Sí, señor Pero espera, espera un momentito Espera, espera La flauta dulce tiene azúcar No lo sé ¡Oh, qué pregunta! Pregúntasela, Sheila, claro que tiene azúcar Ah, no lo sabía Es un gran problema de muchísimos flautistas de flauta dulce Que sufren sobrepeso Ah, amigo Por tocar tanto la flauta dulce Eso es un problema que tiene Pues, William, Sonata Pues primera noticia que tocar la flauta dulce engordara No tenía ni idea de este problema En cada concierto se estima que un flautista de flauta dulce Puede llegar a ingerir más de mil calorías ¡Ostras, madre mía! Y no las quemas, no las quemas Pues estás ahí sentado Estás ahí sentado Mientras vas en bicicleta Estás ahí tragando azúcar sin moverte, claro Pues es una noticia excelente Muchísimas gracias, Sonata Es una gran noticia esta, Francino Para los usuarios, para los flautistas de la flauta dulce Y vamos con el último Melo Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo te llamas? Me llamo Confutatis Confutatis, mira Confutatis Tenía que salir tarde o temprano este nombre ¿Qué me cuentas, Confutatis? Soy muy gran fan de vuestra sección En especial de la deliciosa parte que presenta Sheila Está muy bien, está muy bien Pero debo daros un pequeño tironcito de orejas No una hostia mano abierta Un tironcito, tironcito de orejas A ver, ¿cuál es? A ver, me molesta un poco cuando os adjudicáis el famoso Mec Mec Como si fuera vuestro Es como si lo vendéis así un poquito Le hacéis creer a la gente como que es una cosa vuestra A ver, a ver No solo la aparición del Goldberg Pero el Mec Mec Es nuestro, quiero decir Se hizo aquí Bueno, no es nuestro Es de Tony Martínez Bueno, ¿Tony Martínez cuál? ¿El delantero del Deportivo Alavés o el otro? No, no, el otro El otro, el otro El otro, el otro Siento discrepar Pero el Mec Mec Se usa desde hace muchísimo tiempo Antes de que lo hacierais ¿Qué dices? Incluso Tony Martínez Es más, se usaba En la música sinfónica rusa del siglo XIX ¿Qué me dices? Díselo Sheila, díselo Sheila Callada Díselo El Mec Mec Ahora que lo recuerdo ¿Se usaba el Mec Mec en el siglo XIX? No me digas eso Pues mira ¿O suena? Me quiere sonar, sí A ver ¿Quieres que lo diga yo? A ver, a ver Pues suena un tal Tchaikovsky Sí ¿El Tchaikovsky suena? Sí, me suena, sí, sí ¿El Goat? ¿La cabra? El Goat, la cabra Yo pensaba que el Goat era Bach Pero bueno Bach, Mozart, Beethoven, Tchaikov Bueno, hay muchos cracks Hay muchos cracks Que pueden ser los Goats de la música Hay muchos cracks Que puede ser Goat Bueno, a ver Al tema Tú dices que Tchaikovsky Usó el Mec Mec Eso no lo sabíamos Es que su celebérrimo Concierto para piano Número 1 Contó con los coros Del ejército ruso De acompañamiento Y creo que escuchó ¿Haciendo el Mec Mec? A ver Escuchamos Buah, buah, buah Impresionante Impresionante Bueno, lo digo Ahora cuando metáis el Mec Mec Al menos que la gente Sepa de dónde viene Que no piense que lo que sois vosotros Impresionante Confutatis Este documento Jolín, qué maravilla No se me ocurre mejor manera Que cerrar el Melomani Con la cabra De la música rusa Dale las gracias a Tchaiko Tchaiko, Tchaiko Qué bueno Importante la erudición Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita